La Plaza de la Danza se volvió el escenario perfecto para llenar de magia, color y alegría a más de 4.000 pequeñines que acudieron acompañados de sus padres y familiares a disfrutar del espectáculo organizado especialmente para consentir a los reyes y reinas del hogar en el marco del Día del Niño y la Niña. El éxitoso evento organizado en coordinación de MBM Noticias, el DIF Municipal y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez fue único en su género, ya que en todo momento se pensó en la inclusión, se garantizó el acceso a los niños que acudieron en silla de ruedas y, por supuesto, hubo intérpretes de lenguaje de señas para quienes tuvieran algún problema auditivo. El evento dio inicio con una obra de teatro guiñol, Lalo y Lola, que busca romper con estereotipos de género que muchas veces se incluyen en la crianza de los menores y los predisponen. La obra fue un éxito y logró la interacción de los pequeñines que no perdieron detalle de la obra. Posteriormente, las payasitas Ni Fu Ni Fa, con su colorido Canciones y Coreografía, prendieron a los presentes que no dejaron de corear y bailar sus canciones. Sin duda alguna, el momento cúspide y estelar de la tarde fue el show del señor Barriga, en donde Edgar Vivar revivió con nostalgia uno de sus personajes más entrañables que han sobrevivido a las distintas generaciones. Fueron grandes y pequeños que se unieron a cantar al unísono. ¿Cómo dice? ¡Qué bonita vecindad! 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 Concursos, regalos, chistes, bailes y mucha diversión dejó el señor Barriga con su participación en la Plaza de la Danza, para finalmente recibir un reconocimiento de parte de los organizadores del evento. La parte más emocionante estaba comenzando. La sonrisa de los pequeños se marcó en el rostro cuando recibieron juguetes de mano de la presidenta del DIF municipal, Patricia Bainfield López, el director general de MBM Noticias, Víctor Nakash García, de Juan Carlos García Márquez y Giovanni Martínez, patrocinadores del evento. Pero además, durante el evento les fue entregado dulces, un refrigerio y fricos. Fue así como se logró el éxito de este evento coordinado por MBM Noticias, el DIF municipal y el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Y por supuesto, a quienes se sumaron a esta causa como Club Deportivo MRCI, Juan Carlos García Márquez, Frico, Piscimundo, Jocoy, Monkey, World Kid, Plaza Santo Domingo, Grupo Profesional de Seguridad Privada Integral y a quienes anónimamente hicieron llegar sus juguetes donados a los distintos módulos de recepción. Con información de Alexi Espinosa, MBM Noticias.